bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español venga primera derrota pero autocrítica no pasa nada se jugó bien uno de los peores partidos del lebrón que recordamos autocrítica de jay y redick tres victorias una derrota nos vamos a la conferencia este de gira y además en directo aquí en la fiebre amarilla venga dentro la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers como ves a temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco un dos tres la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla de adrián rodríguez hoy no está conmigo pichurruas y hoy os necesito de verdad o sea os voy a contar algo no sé hasta dónde voy a contar pero os tengo que contar cosas vale estamos un poquito preocupados vale estamos un poquito tal ahora os cuento por qué no está pichur con nosotros y por qué quiero mucho cariño desde ya para la fiebre amarilla en concreto para pichur vale así que unos me gustas pero ahora de ya vale ya estamos dándole al botón de suscribirse ya estamos dándole al botón del me gusta ya estamos dándole al botón del like vale sí gracias gracias por vuestro like infectado los lakers pierden yo os voy a hacer un vídeo cortito hoy porque estamos de urgencia absoluta en la fiebre amarilla en estos días pichurru no puede grabar pichurru tiene muchas cosas pichurru está preocupado pichurru tiene cosas importantes de verdad y no y no los lakers para que me entendáis vale está de hospitales por ahí vale con no él pero bueno con un miembro de su familia así que mucho ánimo para pichurru que no puede estar con nosotros vamos a ver si mañana puede estar por la noche yo creo que sí en el partido en directo entre Cleveland Cavaliers y los ángeles lakers que vamos a dar aquí en la fiebre amarilla y que vamos a estar por supuesto en youtube y en playback con esos pases bip vale así que pues ahí seguramente podamos ver a pichurru y darle todo ánimo posible pero pichurru al final es un loco y un obseso de todo esto no y de la fiebre amarilla y no se quiere perder un solo vídeo y no quiere tal ya sabéis cómo es pero no puede no puede tiene que estar donde tiene que estar no y además que no puede básicamente creo que va a ver el vídeo creo que va a estar pendiente de bueno de las visitas de tal de los me gustas si hay muchos me gustas le va a hacer mucha ilusión y si hay muchos comentarios también hacia pichu oye mucho ánimo tal también vale así que mucho ánimo y para pichurruas vale venga vamos con el partido de ayer rápidamente que yo me he tenido he tenido que hacer el esfuerzo yo me he tenido que salir del trabajo rápidamente para venir y grabar y tal porque hoy va a grabar pichu y no puede una movida de la leche así que yo directamente os pongo vale un poquito en resumen cositas del partido vale hoy que cuidado o sea se pierde uno de los peores partidos de lebrón que se recuerdan se pierde ahí sobre la bocina se pierde de aquella manera algún que otro robo anzoni davis que ahora vamos a ver alguna cosita oye mira qué quieres que te diga sobre todo también la autocrítica de jg reddick es que estamos ante un entrenador que ojo o sea yo no me quiero emocionar ni ilusionar pero lo que hemos visto ya de jg reddick incluso en la derrota es maravilloso que queréis que os diga venga vamos directamente con el partido voy a dejar lo de última hora de noticias de los lakers por aquí y vamos directamente con ese partido 109 105 pierden los lakers primer para primer partido perdido de la temporada tres victorias una derrota ahora nos vamos de gira a la conferencia este partidos ante cleveland toronto bueno hay partidos yo creo entre comillas fáciles o asequibles para estos lakers yo creo que podemos sacar también una buena tajada en esa gira y bueno pues me quiero quedar con la autocrítica de verdad de jg reddick os pongo vale al finalizar el partido lo tuvimos ahí en la mano pero reddick claro es que estuvimos ganando de 18 en el primer cuarto antes del descanso nos fuimos ahí ahí ya empatados pero el segundo cuarto fue cuando nos robaron la ventaja pero 18 arriba los lakers durante la primera parte avasallando a phoenix hans en su casa dice jj reddick en la derrota que como pongo yo en el tweet darwin ham ya estaría apuntando a los jugadores la pasada temporada si hay algo que criticar dice jj probablemente sea yo nunca deberíamos tener un cuarto de 14 puntos eso es culpa mía quitándole un poquito de peso no un poquito de culpa a pues en 35 minutos 3 de 14 en tiros 2 de 5 en triples 3 de 6 en tiros libres y el mal partido porque es un mal partido de lebron james con un menos 17 de valoración sólo 11 puntos eso sí 8 asistencias y 5 rebotes pero lebron james estamos acostumbrados a mucho más que 11 puntos con un 21% en porcentaje de tiros de campo la verdad bastante mucho más acostumbrados a otras cosas no entonces pues hombre pues viendo de dónde viene que es el rey mal partido para que vamos a taparlo de lebron james muy mal partido que dijo en rueda de prensa después dijo del partido en pospartido que venía estando allá hace un par de días mal quizás esté mal en cuestión bueno física me refiero a que esté un poco enfermo que le dará la tripa de todos somos humanos al final lebron parece que es un robot parece que no es humano pero también tiene malas noches y no pasa nada es una mala noche por cierto el próximo partido lebron es contra kylebeland allí en ohio en acron buen partido de lebron no guiño guiño sí yo creo que sí y rips sobre las palabritas austin rips que vaya temporada vaya vaya partidazo también de rips sobre las palabras de jiji reddick fijaros en lo que dice austin rips así luce un buen líder zaska darwin ham o sea es que es una tras otra nos dijo lo que tenía que decir cuando dejábamos la cancha soltó un par de punteadas por ahí lo cual muestra cuánto le importa su pasión está a otro nivel te das cuenta que dedica cada segundo a mejorar nuestro equipo mejorar nuestro grupo por eso digo que estamos en buenas manos con jiji reddick podrá salir bien podrá salir mal pero este tío es un entrenador obsesivo es que es obsesivo está mal de la cabeza pero es que está mal de la cabeza y es nuestro es nuestro en los rikers y le va a venir bien a los ángeles rikers que esté mal de la cabeza parece ser que después del partido dicen los jugadores que jiji reddick estaba muy pero que muy enfadado 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 y bueno ya estaba analizando absolutamente todo el que no le he visto yo tan 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 enfadado y se hizo un partidazo otra vez de 29 puntos 15 rebotes espectacular anthony davis fue precisamente la ceja después del partido dice nadie en la historia terminó 82-0 evidentemente no se puede ganar todo pero no esperan perder y me gusta no esperamos perder ojo con la dinámica que tiene los ángeles rikers al respecto que es que será un reto durante todo el año dice davis no perder dos partidos consecutivos 29 puntos atentos porque nos toca contra cleveland cabreras que han ganado esta noche sí han ganado esta noche y llevan 4-0 único único invicto junto con postón en la conferencia este cuatro victorias ninguna derrota de cleveland y vamos a cleveland vale así que hay que apretarse para mañana por la noche el partido que vamos a vivir todos en directo aquí y en playback pasaros por playback para esos pases para ver el partido gratis y pues ahora vamos a ver ese final de partido donde bueno pues lebron lo tuvo ahí en un tiro libre que estaba totalmente intencionado parece ser reddick nos cuentan los chicos argentinos los hermanos martínez un besazo para ellos que os quiero que os quiero un montón en bielikers blog que oye dice reddick sobre el fallo intencional en el tiro libre al final del partido de lebron james que lo comunicamos que todos los que estaban en la cancha sabían lo que estaba sucediendo que fue un tiro errado increíble que no había visto un tiro a fallar que golpeara en el fondo del aro y fuera directo hacia abajo nunca y bueno a falta de seis segundos yo yo banco esto la verdad yo estoy a favor quedan seis segundos estás a dos puntos tienes un tiro libre pues casi 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 a ver podría saber errar metido el tiro libre hacer falta rápida te quedan cuatro segundos después y a lo mejor no podría haber sido porque todavía había tiempo no pero bueno no es mala esta de oye como no se lo esperaban como podías aguantar como todavía quedan seis segundos si no te lo esperas pues oye te haces la de mira y además un listo lebron tiro rápidamente ahí al aro y voy a eso sí el tiro libre joseph nurkis tenía davis tapadísimo y durante y royson y la a hachimura ahí se la pudo llevar quizás ahí lebron no se la pudo llevar lebron al final acabamos perdiendo esa pelota en el tiro libre y bueno pues al final se acaba perdiendo el partido bueno no pasa nada como digo es una derrota se jugó bien sí que es cierto que un cuarto de 14 puntos sí que es cierto que pues se podría haber ganado ese podría haber ganado y nos habríamos ido pues muy a gustito pero bueno yo creo que 3-1 para empezar la temporada con sensaciones muy buenas incluso la derrota está bien eso no quiero dejar pasar lo que muchos de vosotros seguramente me vayáis a comentar por aquí vale o sea qué pasa con esas faltas al final del partido o sea qué pasa con estos robos que de vez en cuando saltan por aquí esto es falta a anthony davis esto es falta a anthony davis que no se pita y seguro que muchos de vosotros me vais a comentar no es decir oye coméntamelo que qué pasó es que nos robaron el partido bueno también se lo he oído a los hermanos argentinos a los hermanos martínez al final de ahí en varios tweets decir oye nos han robado en el último cuarto nos han robado pero bueno oye mira partido en phoenix estaban con ganas nos querían ganar porque les ganamos hace nada en casa los ángeles kevin durán se va hasta los 33 puntos booker hasta los 30 no o al revés más de 30 cada uno ganando de 18 en el primer cuarto que queréis que os diga muy bien o sea yo no tengo nada que criticar a estos los ángeles lakers se hizo bien se perdió en el final se puede perder así no hay problema y encima llega jj ready llega a tu entrenador y ante un muy mal partido de lebron james aún así fijaros ante un muy mal partido lebron james estuvimos a esto de llevarnos la victoria creo que estos son muy buenas noticias ha simula también en 20 puntos 10 rebotes hay mimbres hay mimbres se empiezan a ver muchas muy buenas cositas de los ángeles lakers y encima tenemos autocrítica de jj ready seguimos igual no seguimos en la red y neta no en la jj neta seguimos todos juntos seguimos todos ahí yo creo que la temporada va a ser buena creo que va a ser muy difícil ha habido un tuit de pichu ahora que hablábamos antes de pichu que había que animarle mucho por cierto como van esos me gustas bueno pues hay un tuit de pichu diciendo que incluso la derrota eh cuidado eh o sea eh que lebron haya tenido este partido uno de los peores partidos que recuerdo yo de lebron james y todos vosotros seguro y que los lakers hayan estado a punto de ganar en phoenix contra phoenix hans eh duran buker bill etcétera etcétera y con alguna que otra ayudita arbitral por ahí eso dice muchas cosas eso dice muchas cosas que dice que va a ser tan complicado de ganar a los ángeles lakers este año cuidado va a ser muy difícil ganarnos ¿no? y eso a mí me alegra así que no estéis tristes hoy no pasa absolutamente nada mañana tenemos partido vamos a estar en directo por supuesto en la fiebre amarilla viendo ese clivel ancaores los ángeles lakers con pases bif para regalar dar y tomar en playback os dejamos el enlace abajo ahí en la descripción tenéis enlace para nuestro playback para que podáis ver el partido gratis y con imagen y con nuestra narración más no se puede pedir hasta aquí el vídeo de hoy os he avisado era rapidito un par de pinceladas no damos para más estamos como estamos espero pues todo vuestro apoyo para el canal a mí también que hago mis esfuerzos pero sobre todo para pichu que está un poquito decaído y normal está un poquito triste cuando lo veamos en directo más ánimos todavía pero los ánimos como se los dais ya os lo digo yo se va a animar si hay muchas suscripciones muchos me gustas y muchos comentarios nos vemos mañana en directo ya vamos directos al directo directos al streaming directos al en vivo lakers contra clivelán cables aquí en la fiebre amarilla os queremos un montón besazos hasta luego infectados la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers